Rafael no va a su merced, ¿verdad? ¿Toma Zunti o no? Bien, pero Zunti tiene azúcar o no. ¡Ay, ya! Borrado la de Rafael. Rafael no va con ese bozarron y usted con ese gripón. No, pero la pregunta me va a cambiar de pronto la percepción de la gente. Rafael no va a su merced, ¿verdad? ¿Toma Zunti o no? Esa no es la pregunta. ¿Qué se tiene o no tiene azúcar? ¿Qué se tiene azúcar o no tiene azúcar? Pero yo salí y estaba tomando polimarte el lavabo. Venga, pero fuera de joda, ¿a usted le molesta, Rafa, que de pronto lo asocien con un producto? Lo digo porque, por ejemplo... Como Calero con Ricostilla. Que en algún momento hubo como una incomodidad como que... Antes por el contrario, si es muy bueno, pues hizo que el producto le fuera bien, ¿o no? Ah, no, 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 no. Sí, hubo un tiempo que no me bajaban de... Aquí llegó Zunti. O sea, a ver, ¿qué pasó? Pero si lo haces, o sea, cualquier producto que vayas a hacer, o sea, te la van a montar. Y además porque es que... ¿Quieres decir que fue exitoso? Los colombianos nos encanta molestar con eso, o sea, nos autosaboteamos. ¿Pero pagaron bien eso, pero para la posteridad de ese anuncio? Ah, no, no, ya pasó y por mí si vuelve, bienvenido también, exacto. O sea, lo que haya que hacer, o sea... ¿Están buscando de dónde, Luchito? De Mr. T. Me escribieron, ay, ¿será que no se viene? De Mr. T. Hatsu. Dicen por aquí, la sonrisa más linda de Colombia. ¡Ay, Jota! No, pero están diciendo... Dice María T. La sonrisa más... ¡Topicana! Muy bien, pero Zunti tiene azúcar, ¿o no? ¡Ay, ya, señor! Yo voy para la tienda ahorita. ¡Ay, ya, señor! ¡Ay!